Y que tal ladies y lados sean bienvenidos a la parte 66 misión 66 de Red Dead Redemption 2 ahora si no me confundo hay que volar el puente ferroviario y veo que John Marston está ahí vamos a ver ya habían mencionado que esta parte del plan de volar el puente era como una distracción para el ejército y mantenerlo alejado hasta que puedan escapar estoy casi al final del capítulo 6 entonces o eso creo matando en la sangre de la sangre de la sangre de la sangre todos hacemos cosas malas pero parece que disfruta de esto ahora es como que quiere crear más enemigos más caos ya sé Quiero decir, me encanta Dutch. Me salvó un tiempo hace mucho, pero... Me siento que en San Denis, cuando me fui arrestado, quizás él podría haber hecho algo. Me siento que deberías tomar a tu mujer y a tu hijo y se pierdes. ¿De qué? Puedes... Puedes dar algo a Jack. Es eso, o... Bueno, no veo nada de esto. ¿Qué es la loyaltad? ¿Qué es loyaltad con lo que importa? ¿Qué vas a hacer? No, estaré bien, pero hazlo para mí. Me haría sentir bien, si eso me da sentido. Un poco, pero... Escucha a mí. Cuando el tiempo llega, tienes que ir y no te mirar. Esto es el final. ¿Y ahora? Ahora tenemos que ayudar a Dutch a dar el ejército un final tweak en su nariz. Sí, por favor. Me ayuden con el resto de esto. Bueno, parece que acabamos de encontrar nuestro camino en la vida. Vamos a llevar esto a la caja. Hay un lugar alrededor de una tercera de la camino, donde podemos ir abajo y descargar las armas. Ya he establecido el detonador. Bien, vamos a hacer esto. ¿Te escuchas sobre la Dutch y Cornwall? Sí, es lo que estoy hablando. Más enemigos, más caos. Es decir, estamos a poner un barco, por Dios. Bien, pará. Aquí está bien. Eso que le dijo en particular a Marston De que cuando llegue el momento Tendrá que correr y no mirar atrás Esa frase La dijo En el primer trailer que sacaron De Red Dead Redemption 2 Hace ya casi 4 años Just like last time Come on Nice and easy Adivino de que esto hay que hacerlo rápido Como parte de un desafío La misión en sí es bastante corta Solo hay que poner la dinamita y detonarla Obviamente cuando no pase ningún tren Supongo, no creo que seamos tan malos Como para matar a tanta gente Pero aparte de eso Estas misiones son un tanto cortas y muy de tipo preparativas Para algo más grande Y sí Sería como casi El final de Arthur No sé cuánto tiempo le queda a Arthur Con su enfermedad Vamos a ver otra más Creo que es la última Sí 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 es la última Creo que debí de haber puesto Las que estaban más lejos Oh genial Tuve que haber hecho eso Arthur A train C'mon, quick Pump this stupid thing As hard as you can Let's go, let's go Just get to the end of the bridge Chunk Faster Get ready to jump It's right on us, come on Thank you No problem That just ain't how I want to die Come on Let's go blow this thing up Um, I think the line held You want the honors? Sure Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants Well, let's hope so Do you really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see Tell the truth I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this Like I said, John When the time comes, you go What about loyalty to everything? You've been loyal I've been loyal Look what that caused You know all that ever mattered to me was loyalty? That's all I knew That's all I ever believed in Well, not anymore, John Soon You gotta go Go Don't look back I'll think about it I've done a lot of thinking Look at us Out here risking our necks and for what exactly? For an idea that don't work no more What do you mean? You know just what I mean You got a family You need cash, you need to start building a life for yourself Me? I need a vacation And Dutch has all the money For safekeeping You know something Abigail Thinks she might know where some of that money is Well, you tell her she better make sure And then come talk to me And we'll find out just who and what we should be loyal to I don't know, Arthur Nor do I But I'm seeing things a lot more clearly now I wish things were different But it weren't us who changed Principalmente Dutch y Maika Bueno, en realidad Maika siempre fue como es Un hijo de puta Un desgraciado Uno que quiere pija Dutch cambió muchísimo Primero desde que está Maika ayudándolo O sea, desde la muerte de Jose Todo ha cambiado tan repentinamente Más o menos Creo que el punto máximo de la banda Fue cuando fueron a la mansión Braidwhite A rescatar a Jack Esa parte fue legendaria Todos en conjunto yendo al frente de la mansión Y bueno, saqué plata Escapar en 19 segundos Y bueno, la banda desde ese punto ha decaído muchísimo Más que nada por el líder propio A ver, oh, qué bonito Me persiguen la concha de alora Mierda Sí, estoy casi terminando Bueno, voy a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Si es así, no se olviden de dejar su like Y considerar suscribirse Tienen mis redes sociales ahí abajo Si quieren echar un ojo Sin nada más que añadir Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!